¿Qué podemos esperar entonces? Porque, a ver, si no se trató este proyecto, que ahora vamos a recordar nuevamente de qué se trataba, hay uno que se había prorrogado, que es una moratoria vieja, hasta el próximo 31 de diciembre. Y a partir de allí, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, sí, bien decías vos, es una nueva, no es propiamente una moratoria, pero es algo muy similar, se llama Plan de Pago de Deuda Previsional, es un proyecto de ley que fue presentado, entre otros legisladores, por la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, ese proyecto entró por la Cámara de Senadores, se aprobó en el Senado ya hace tiempo, y ya hace tiempo que veníamos esperando que se trate en la Cámara de Diputados, la verdad es que lo vemos con gran preocupación esto que no se haya tratado, digamos que no haya habido quórum, yo veía ahí que no había logrado el Frente de Todos, digo, también está bueno aclarar que la oposición no dio quórum, yo incluso ayer apenas vi el comunicado del diputado nacional Omar de Marchi en las redes sociales, transmitía mi preocupación y esperaba también de los legisladores nacionales y legisladoras nacionales, diputados y diputadas nacionales del Frente Cambia Mendoza, que pudieran realmente dar quórum, incluso recibía de algunas legisladoras alguna respuesta por Twitter, yo la verdad es que no tienen por qué darme respuesta a mí, yo soy un funcionario de un organismo como la ANSES, creo que la respuesta, y su lugar es el Congreso de la Nación, es donde tienen que discutir y debatir, cosa que no hicieron lamentablemente, y bueno, esto no es una, digo, fuera de que, primero, también aclarar que no son todos iguales, digamos, no, porque hay legisladores que estaban presentes y que querían que esto salga, otros que no, y la verdad es que el problema no es un problema de una discusión política de un sector o en otro, sino que, yo también lo transmitía, son 40.000 mendocinos y mendocinas que están esperando que se apruebe una moratoria o este plan de pago de deuda previsional para poder jubilarse, algo tan simple y tan importante, digamos, para un adulto mayor, que es atravesar esta contingencia de la vejez, con una jubilación, con una obra social, digamos, ¿no? Y están aguardando, yo no lo digo en términos personales, lo recibimos todos los días en nuestras oficinas, consultas para poder jubilarse, y ya son muchas, los argentinos y las argentinas, que llegan a la edad jubilatoria y fuera de la prórroga de la moratoria, que fue importante y que está vigente ahora hasta fin de año, digamos, son muy pocos quienes pueden jubilarse con las dos moratorias que todavía quedan vigentes, una que no tiene vencimiento, que es la moratoria del año 2005, y la del año 2014, que se ha ido prorrogando y ahora vence a fin. El 31 de diciembre. El 31 de diciembre. ¿Que ese aplica para quiénes? Esa moratoria que está vigente y que vence el 31 de diciembre. Yo voy a, si me permitís, voy a dar algunos ejemplos para tratar de graficarlo, porque si no también, por ahí se cree que si se prorroga a todas las personas que cumplan la edad jubilatoria van a poder jubilarse. Entonces, la moratoria lo que permite es adquirir periodos de aporte, la ley establece 60 años para las mujeres, 65 años para los varones para poder jubilarse, pero también tienen que tener 30 años de aportes. La moratoria lo que permite es que tal vez una persona tiene 15 años de aporte y va a completar los 15 que le restan. También recordemos que todas esas personas han trabajado durante su vida, el problema es que no han tenido la posibilidad de tener un empleo registrado. Por problemas que ya, digo, las moratorias son reparatorias, es analizar lo que ha sucedido en la historia en Argentina en este caso, y de alguna manera repararlo, nosotros tenemos la obligación de jubilar a los argentinos y a la Argentina que cumpla la jubilatoria. Bueno, entonces, la moratoria del año 2005 establecía que se podían comprar años de aporte hasta el año 93. ¿Qué significa una persona que el año que viene, en el 2023, una mujer que cumpla 60 años, significa que nació en 1963? Y lo voy a dar con algunos datos particulares. Entonces, esa persona, los 18 años, que es a partir de la edad que una persona puede trabajar y comenzar a aportar, los cumplió en el año 81. Del año 81 al 93 son 12 años, entonces solo puede adquirir 12 años, le faltan 18 para poder jubilarse. Entonces, ¿hay personas que se pueden jubilar? Sí, muy poquita. Los varones también están incluidos en la moratoria del año 2005. Como se jubilan a los 65 años, nacieron algunos años antes, por lo tanto pueden adquirir 17 años. Perfecto. Ahí son muy pocas las personas que se pueden jubilar con la moratoria del año 2005. La que se prorrogó, que vence en el 31 de diciembre, es la del año 2014. Esa moratoria permite adquirir periodos de aporte hasta el año 2003 y a partir de una ley del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, eliminó a los varones de esa moratoria. O sea, solo las mujeres pueden jubilarse con la moratoria del año 2014 y volvemos a lo mismo. Una mujer que cumple 60 años el próximo año puede adquirir solo 22 años. Entonces, si tiene algunos periodos de aportes posteriores al año 2003, los puede sumar. Sumar más el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, una medida que también implementamos desde el año pasado, que es reconocer un año de aporte por cada hijo. A lo mejor ahí puede, de alguna forma, llegar y cumplimentar los trámites. Solo mujeres primero. Eso quería decir. A lo mejor ahí puede llegar a cumplimentar todo para poder jubilarse, pero estamos hablando únicamente de mujeres. Y de un grupo reducido de mujeres, digamos. No todas las mujeres que llegan a nuestras oficinas hoy en día, con la moratoria, pueden jubilarse. Entonces, para resumir un poquito, lo que podemos manifestar entonces es que hoy existen moratorias, dos específicamente, que están prorrogadas, una vence el 31 de diciembre, hay que ver qué es lo que pasa, pero se han quedado con, claro, algunos datos viejos, lo que esto hace que, al no haberse actualizado, deje a algunas personas afuera al momento de jubilarse. Lo que ustedes estaban buscando es que hubiera una nueva moratoria previsional o un nuevo plan de pagos, que es lo que no se aprobó el día de ayer. Exactamente. La moratoria del 2005 permite adquirir periodo de aporte hasta el año 93, la del 2014 hasta el año 2003. Bien. Y este proyecto de plan de pago de deuda previsional prevé que se pueden adquirir periodo de aporte hasta el año 2008. Bien. Por lo tanto, que en el caso de aprobarse esta ley, bueno, estimamos que son 40.000 mendocinos y mendocinas que iban a poder jubilarse en el próximo año, digo porque es mucho más amplia, digamos, el plan de pago de deuda previsional. Y por otro lado, bueno, son muchas las discusiones que se han dado en torno a este proyecto de plan de pago de deuda previsional. Yo digo que la verdad que es superador de las dos moratorias previsionales, incluso en términos de recaudación, porque también lo hablamos alguna vez acá, ¿no?, que también prevé que la moratoria es un tanto más alta que las moratorias anteriores en cuanto a la cuota que se tiene que pagar, por lo tanto, le da mayor sustentabilidad al sistema previsional argentino. Así que, bueno, lamentablemente no ha podido avanzar. Esperemos que el próximo año avance. A lo mejor el año que viene ya suceda, pero claro, hay que esperar el año que viene. Lo que dicen desde Juntos por el Cambio, o si se quiere, desde algunos referentes de Cambio a Mendoza en el Congreso, es que implica una erogación muy importante por parte del Estado. O sea, que tiene que, lógicamente, o la idea es sumar a nuevos jubilados, y esa es plata que sale del ANSES, y es un costo fiscal importante. Bueno, sí, Agustina, yo interpreto que no quieren que salga este proyecto de ley, si no es ese motivo, habrá algún otro para poner. Yo ayer lo explicaba en una entrevista, ¿no? Primero hay que entender que el sistema previsional, el financiamiento, lo hemos también explicado, viene de aportes y contribuciones de los trabajadores, pero también de recursos tributarios, de impuestos, con afectación específica, como parte del IVA, impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, y demás. Entonces, hay un financiamiento sostenido desde el ANSES, eso se está, digamos, hoy en día, se están pagando todas las prestaciones, goza de buena salud, por un lado, pero por otro lado, lo que buscan las moratorias previsionales, y en este caso, este plan de pago de deuda previsional, es sostener el nivel de cobertura previsional, porque, por la naturaleza, ¿no? Muchos días se nos van argentinos y argentinas que están cobrando una jubilación, y otros argentinos y argentinas cumplen la edad jubilatoria. Lo que busca este plan de pago de deuda previsional no es aumentar el nivel de cobertura previsional, y que estaría muy bien que se aumente por otro lado, ¿no? Porque la jubilación es un derecho, y el Estado se tiene que hacer cargo de garantizarlo. Pero por otro lado, es garantizarlo, en el caso de no aprobarse, que ya no se aprobó, y esperemos que se apruebe el próximo año, nuestro nivel de cobertura previsional va a ir cayendo, o sea, cada vez van a ser menos los adultos mayores en Argentina que van a estar jubilados, que por otro lado trae otros problemas, ¿no? Como no tener una obra social y demás, pero lo que busca esto es sostener el nivel de cobertura previsional. Y por otro lado, digamos, me parece que es importante también aclararlo, digamos, de la sustentabilidad, y también lo hemos hablado, existe una reserva que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en diciembre del 2015, superaba los 65 mil millones de dólares, cuando nosotros asumimos la gestión de gobierno había caído a la mitad, prácticamente, 36 mil millones de dólares, y a pesar de la pandemia, eso ha ido creciendo y tiene 53 mil millones de dólares, el día de hoy existen las reservas, yo entiendo que... Como para afrontar este cambio. Eso es para hacer cargo en caso de contingencias, de que el sistema previsional no tenga los fondos para hacer frente al pago. Los ha tenido y los tiene hoy en día, digamos, no ha habido problema con respecto a eso. Entonces, bueno, entiendo que puede haber alguna cuestión más política, siendo benevolente, ¿no? Si fuera más mal pensado, podría pensar que quieren que no se jubilen los argentinos, ¿no? Y que no accedan a este derecho. Pero, bueno, estamos hablando de algo muy importante, y vuelvo a repetir, Agustina, no es una cuestión de color político, ni mucho menos, nosotros los recibimos todos los días en nuestras oficinas, y son muchos ya los argentinos y las argentinas que tienen la edad jubilatoria, y que no están accediendo a este derecho, por lo tanto, digo, yo festejo y celebro que existe un proyecto de ley tan importante como este, porque vuelvo a repetirte, Agustina, además prevé la sustentabilidad, los aportes son mucho mayores que con las moratorias previas, y además, por otro lado, también tiene otro componente que es muy importante para la sustentabilidad y para la previsibilidad de los argentinos y a la argentina, que es para las personas, rapidito, que les faltan 10 años para jubilarse, las mujeres a partir de los 50 y los varones a partir de los 55 años, que quienes ya saben, supongamos que hay una mujer que tiene 10 años aportado con 50 años de edad, por más de que trabaje los 10 años y aporte los 10 años, que la resta va a llegar con 20. Claro, le van a faltar 10. Lo que permite es ir pagando anticipadamente, mes a mes, esos meses y esos años que le faltan, aportar para saber, digamos, esa persona va a llegar con la tranquilidad, también deben ser millones los argentinos y argentinas, que todavía les falta para jubilarse, pero tienen miedo de que cuando lleguen a la edad jubilatoria, si va a existir una moratoria, no va a existir una moratoria. Bueno, esto le da previsibilidad a los argentinos y argentinas, que están prejubilables, digamos, por un lado, pero por otro lado, también le da sustentabilidad al sistema previsional, porque son ingresos que no estaban planeados, digamos, lo que se espera ahora, Carlos, es que más allá de que vos decís, no llega tantas personas, y van a seguir quedando personas afuera, sin la posibilidad de jubilarse, lo que se espera, uno entiende que el 31 de diciembre, haya otra prórroga más, y que llegue a los que pueda llegar. Bueno, eso sí, ya será una decisión del presidente de la nación, la verdad es que estaba en las manos del Congreso de la Nación, también son representantes elegidos por el pueblo. Pero no habiendo sucedido eso, lo que resta esperar es que haya un decreto por parte del presidente. Que haya un decreto, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, para no generar falsas expectativas, que son solo algunas mujeres quienes van a poder jubilarse a partir del 1 de enero, solo algunas mujeres, varones ninguno con la moratoria del año 2014, porque fueron eliminados, vuelvo a repetir, en una ley del año 2017, la ley de reparación histórica, y bueno, solo ningún varón, algunas mujeres quienes puedan cumplimentar, digamos, con algunos periodos de aporte, más el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, una medida importantísima, que ya ha permitido que más de 11.000 mendocinas hayan podido jubilarse. Ajá, nos están preguntando si hay alguna jubilación especial para personas con VIH, ¿puede ser? Sí, sí, es una ley que se ha aprobado desde hace un, un tiempo en el Congreso de la Nación, y bueno, que nosotros está en proceso de reglamentación, está en puesta a punta, y ya estamos comenzando con los primeros trámites jubilatorios, sí, para personas con VIH y con hepatitis, que bueno, que puedan comprobar que llevan 10 años con la enfermedad, así que bueno, estamos terminando de ajustar los últimos, instrumentar las últimas adaptaciones en nuestro sistema, para poder comenzar con los trámites. cualquier cosa, cualquier duda, pueden acercarse a las oficinas, donde van a ser atendidos. Por supuesto, y vamos a comenzar a trabajarlo, también estamos pensando, bueno, en articular distintas instituciones que trabajan con esta temática, para poder llegar, para poder ir directamente, ¿no?, a quienes esperamos que puedan realizar este trámite, y adquirir este derecho. Carlos, muchas gracias por haber venido, veremos qué pasa el año que viene en el Congreso. Bueno,